Bien, gracias por seguir con nosotros, pues con la novedad de que el proyecto de Toyota, la armadura de Toyota en la Paseo del Grande, sí tuvo al final ajustes, dadas las circunstancias del mercado estadounidense. Evidentemente tiene que ver también la presión que tiene el gobierno de ese país sobre las inversiones que se realizan en Norteamérica. Y pues bueno, hoy se anunció, se oficializó el cambio estratégico que tuvo la empresa, que decidió para poder mantener la inversión que realiza ya en la Paseo del Grande. Hoy se hizo este anuncio, se hizo en Irapuato, en la voz del gobernador Miguel Márquez Márquez. Edith Domínguez estuvo en esa rueda de prensa donde se hizo este anuncio. Edith, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Edith. Platícanos, ¿qué fue lo que anunciaron hoy en Irapuato que tiene que ver con esta inversión de Toyota? Así es, el gobernador Miguel Márquez Márquez aquí en Irapuato, hubo una rara de prensa que no estaba en su agenda a las 11 de la mañana, donde él nos comunica que dialogó el día de hoy por la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, con el vicepresidente de la armadora Toyota, quien le aseguró que el proyecto Inversión y los Empleos siguen, solamente lo único que se cambia es el modelo a realizar. Ya no se realizarán corolas aquí en Guanajuato, ahora se van a realizar Tacomas. La corola estará realizando la vía en Estados Unidos. Él dice que se mantiene toda esa inversión, que van a empezar con 100 mil unidades y hasta llegar a la meta que tengan establecidas, para ustedes de 200 mil, como en un inicio la tenían con la corona. Correcto. ¿Esto qué implica? Vamos, ¿explicaron por qué la motivación, la razón de hacer este cambio? Pues dice nada más, sin entrar tanto detalle, el gobernador dice que es por la oferta del mercado, que sobre todo por el mercado estadounidense, ya que el mexicano es mucho menor, el principal para Toyota en estos momentos es el estadounidense, y pues ellos solamente están haciendo lo que la demanda les está solicitando. Correcto. Tenemos por ahí algunas declaraciones, ¿te parece si las escuchamos? Así es. Adelante, por favor, las declaraciones de Miguel Márquez en lo que tiene que ver la inversión de Toyota. Vamos a ver cuál es la explicación. Concretamente en la Paseo Grande. Y bueno, es una decisión que en lugar de hacer los carros Toyota Corona, sí van a hacer las camionetas, que son las Tacoma, que se debe ahorita a una oferta de mercado, que es lo que ha tenido mayor crecimiento, y en ese sentido, bueno, van a llevar a cabo la producción de las camionetas de Tacoma. Esto, obviamente la pregunta obligada es cómo se mantiene el proyecto. El proyecto sigue igual, sí, se mantiene la inversión, se mantienen los empleos, lo único que va a modificar es los tiempos, se va a aplazar algunos meses, la entrada en la operación iba a ser a inicios del 2019, entonces se va a ampliar unos meses, obviamente por la reestructura del proyecto para la producción de las pick-up Tacoma. Entonces, nada más darle la certeza, la claridad de que el proyecto continúa, pues la inversión, los empleos, y nada más cambia la producción de Corona a Tacoma. Es, si lo queremos anunciar de manera directa, pues para que no haya nuevas especulaciones, de ninguna naturaleza, y que se confirma la inversión de Toyota en la ciudad. Ahí estuvo el gobernador Miguel Márquez Edith, pues bueno, al final de cuentas estamos hablando de una inversión de mil millones de dólares, dos mil empleos, efectivamente no los que se están pensando crear. Así es, solamente para complementar, ustedes recordarán que en inicios del 2019 se tenía contemplado iniciar la producción de Corolla, ahora el gobernador sin precisar cuánto tiempo se estará aplazando, dice que se estará aplazando algunos meses más, pero él cree que sería en el 2019, y solamente hasta que los empresarios de la Toyota le informen que en la fecha exacta en la que ya estará arrancando esta línea de la Tacoma en Guanajuato. Correcto. También le preguntaron sobre Diego Sinué, el exsecretario de Desarrollo Social Edith. Pues lo que le preguntamos es sobre el asunto de Fernando Torres Graciano, ya ve que Fernando Torres Graciano se ha comentado que ya el gobierno de Miguel Márquez Márquez lo ha comparado con algunos gobiernos fristas y las viejas prácticas, él realmente no quiso entrar en estos cuestionamientos, se evadió el tema, señalando que será el partido quien debe de revisar y pidió que lo dejen trabajar, que él está enfocado en lo que es su trabajo. Y en cuanto también al destape de Luis Alberto Villarreal en San Miguel de Allende, dice que realmente no le sorprendió, pues ya tiene él ya algunos años anunciando la candidatura. Ok, también tenemos algunas palabras. ¿Están listas? Gracias. Vamos a escucharlo. Esta es la forma en que se subió. Y esto en este país. ¿Cómo trabajamos? El gobernador pareciera que hay algunos que no piensan en el partido ni en Guanajuato porque están pegándole a la propia gente el PAN, concretamente Torres Graciano, incluso el alcalde de Irapuato, ayer en la entrevista radiofónica, pidió que deje de atacar a los panistas y que no es culpa para arriba. Insisto, es un tema que el partido es quien tendrá que llamarlos. Yo, mi trabajo, mi tarea es concentrarme en el gobierno. ¿Le sorprendió la idea de Villarreal? ¿Le sorprendió? No, no, no. Tiene toda la vida de sí. ¿El partido tiene que poner orden ya gobernado para evitar esos ataques? Ese es un tema que tendrá que ver en el partido. Yo, insisto, a mí no me desconcentren. Déjenme trabajar. ¿El gobernador ya habló por los alcaldes del corredor industrial sobre una posible reelección de ellos? Es el partido. Es el partido, ¿no? No, es un tema del partido. Ahí hablen con el partido. Es el partido. Pero pregúntenlo. Es un tema que lo tendrá que ver el partido. ¿Gobernador, pero estas declaraciones de Torres Graciano de comparar el gobierno con el presidente responsable? Es un tema que lo tendrán que ver con el partido. ¿Pero ya usted está? ¿Qué no se parece a los de los filistas? Ustedes me conocen. Yo, sereno, moreno, yo a lo mío. ¿Sí? Yo estoy enfocado en lo que... ¿El gobernador de la presidencia? Gracias a la gira, muchachos. Ahí están un poco las palabras de Miguel Márquez, muy a fuerzas. No quería hablar del tema. Que lo dejen trabajar. Bueno, parte de su trabajo también es vigilar a los funcionarios que están operando para un proyecto electoral, ¿no, Edith? Así es, pero se le vadió cualquier tema. Inclusive ya también al final, una de las compañeras me preguntaba sobre la opinión de la fosa que encontraron en el municipio de Pénjamo en la tarde de ayer, donde localizaron dos cuerpos. Sí. Pues realmente no contestó, él agarró y siguió caminando y ahí se concluyó la entrevista. Después seguimos con la gira que tiene en el municipio de Irapuato. Sin embargo, tampoco, ya después ya no quiso hablar. Dijo que ya no iba a dar ningún tema, que ya había abordado todos los temas. Correcto. Bueno, Edith, pues te agradezco mucho. Seguimos en contacto. De nada, muy buenas tardes. Ahí está Edith Domínguez con este reporte de Irapuato. Esta rueda de prensa, pues un tanto anticipada en el sentido del anuncio que se venía dando. Tuvieron que convocarla inmediatamente, pues evidentemente para evitar estas interpretaciones, que sigue siendo la misma. Evidentemente la presión del gobierno estadounidense sobre diferentes armadoras que ya estaban comprometiendo inversiones en México, pues se vieron presionadas por el gobierno de Donald Trump y pues me parece que la decisión es salomónica. Se va, cambian la producción, pero sí implica, pues, que se modifiquen las fechas para comenzar a trabajar en esa planta de Apaseo el Grande. Pues bueno, vamos a mensajes rapidísimos. Ya está aquí Paco Picón y comenzamos con la interlínea semanal.